Hola chicos, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vamos ya con la nueva semana, lunes, hoy la verdad ha sido un día medio raro Hemos empezado espectacular, con todo acertado, pero los últimos partidos se han ido todos Vamos a hacer el repaso, la verdad que un día muy raro Como digo, íbamos muy muy bien En el atleta Cagliari teníamos más de 2,5 goles Juguemos 0-0 al descanso y luego rápido llegaban los goles Marcó Cagliari, empató a Atalanta y bueno, enseguida le volvió a marcar Cagliari Se nos acierta, Valencia Radio Sociedad teníamos tarjetas, más de 5,5 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ya casi al final, pero bueno, se acertó Esto era una cuota de 1,80 El Celtic teníamos córner, más de 8,5 córners Como veis 14, el Celtic siempre muy bueno, muy bueno los córners Borussia, os dije que podía ser incluso a ambos marcan y 2,5 Yo lo mandé como 2,5, muy rapidito Se dieron los goles, minuto 20 ya estaban Dos goles en propia puerta, los dos primeros Fijaros, pero bueno, se dio, que es lo importante Barcelona, Atlético de Madrid, fue partidazo, la verdad, muchos goles Nos faltó un córner aquí, teníamos más de 8,5 córners Teníamos la opción de que había un penalti, os mandé como una apuesta especial No se dio el penalti, lo que sí se dio fue lo de Luis Suárez Que hacía dos o más tiros a puerta, vale, hice justo dos tiros A puerta el gol y luego otro tiro después Pagaba esa cuota 2,50, así que bueno, eso sí que se acertó El Ayas teníamos Handicap menos 1,5 para el Ayas, gana 3-0 Se acierta, el Rangers teníamos más de 1,5 goles en el partido Se acierta y a partir de aquí vino la debacle Los cuatro últimos partidos se nos quedaron todos cerquita Bueno, el de Senegal-Egipto no, fijaros, ayer justo no fui a las tarjetas Porque dije, bueno, los árbitros nos están sacando últimamente en África las tarjetas Y fijaros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sin problema Pero no fuimos hoy con los córners, córners hicieron 7, pero ni siquiera hicieron 7 Eso os cuenta en la prórroga Y entonces nosotros tenemos 2 y 1, 3 córners, solo 3 córners en todo el partido Horrible este partido, el peor de todos En el Lille-PSG nos quedamos a una tarjeta, más de 3,5 tarjetas 3 tarjetas, con la paliza que le estaba pegando el PSG Pues bueno, no fue un partido de tantas tarjetas Juventus-Verona, más de 2,5 goles Nos quedamos a un gol Marca la Juventus Marcó rapidito en el minuto 13 Y en el 61 hubo media hora para otro gol, pero nada, que no lo hicieron Y lo del Madrid, bueno, el portero de Granada paró todo Paró, pero muchísimo, no sé si hayáis visto el partido Fijaros, 11 remates a puerta del Madrid Solo un gol O sea, paró, hizo 10 paradas el portero Pero paró a la escuadra, a todos los sitios, los paraba Un partidazo del portero Y nos quedó, nos quedó un gol del Madrid Así que bueno, si vemos la primera parte Espectacular Los primeros, 1, 2, 3, 4 Bueno, el partido del Barcelona tuvo una cuota buena Dos malas Pero bueno, 5, 6, 7 partidos Digamos 6,5, ¿no? Por dejar el del Barcelona, que bueno Una cuota buena se ganó, las otras se perdieron Pero los últimos cuatro, horribles La verdad que sí, por un gol, un gol, una tarjeta Y bueno, el de Senegal, la verdad que fue el peor Los demás, se podían haber acertado todo El de Senegal, vamos, ni nos acercamos Pero bueno, a veces esto es así, ya sabéis Muchos días se acertan muchas cosas Otros días se falla Tampoco es que sea un día malo Porque se han acertado bastantes Pero se han fallado los últimos Y bueno, seguramente muchos partidos De los mejores, ¿no? Para mañana no hay muchos partidos ¿Vale? Lunes, lunes siempre antes Antes de seguir Lo decimos, lunes Es un día para tomarlo de descanso, ¿vale? Vosotros veréis si lo jugáis, no lo jugáis Son cuatro partidos los que tengo Vienen combinados, porque al ser cuatro partidos nada más Pues bueno, agregamos combinando Si queréis combinarlo vosotros Los combináis Si preferís elegir dos Pues elegid dos No sé, eso ya cada uno A su manera, ¿no? Tenemos un partido en España Vamos a seleccionarlos en favoritos Tenemos un partido en Alemania No me gusta el de Italia, ¿vale? Por eso no lo cojo Creo que pronto empieza la Libertadores La fase previa Y ahí tenemos que hacer Un trabajito bueno Que esos partidos La verdad que en Sudamérica Los partidos son muy buenos Tanto de selecciones Como Libertadores Incluso las ligas Pero bueno, ya van Ya van iniciando poco a poco Y vamos a ir Viéndolas Y por último En Holanda Tenemos El Roda Por cierto Ayer la apuesta de sistema Al final se nos fallaron Tres partidos Porque el Liverpool de Montevideo No sé cómo acabó Pero iba a 0-3 Así que bueno Se nos dio Bueno En estos cuatro partidos Tenemos una cuota de 3-50 Con los tres partidos ¿Vale? Voy a decirlo rápido No voy a extenderme mucho Ya más en el vídeo Y para que lo veáis Eleas Venga Lo dice Vamos con más de 2,5 goles La verdad que son equipos Que cuando juegan Entre ellos Hacemos bastantes goles Y en la liga Llevan buenos goles Fijaros que Han quedado 6-4 ¿Cómo pueden quedar 6-4? No sé Me parece esto Ya futbolsada parece Pero el partido anterior 6-5 Y el anterior 3-1 Esperemos que mañana No nos hagan el lío Y se queden 0-0 Pero bueno Yo veo que es un buen partido De goles Entonces este sería El primer partido Segundo partido También a los goles Pero un poquito más bajo Vale más de 1,5 goles La verdad que creo Que podría ser Me sorprende la cuota De esa Bruken Porque fijaros La clasificación Va a sexto Peleando ahí Por intentar subir Y el otro equipo Va último No hace muchos goles Pero si recibe bastantes Al revés A Bruken Hace bastantes goles Pero también recibe bastantes Así que por ahí Podría ser incluso Un ambos marcan Pero bueno Vamos con el más de 1,5 goles Y bueno Sería un partido Para arriesgar incluso La victoria del equipo local Pero bueno Hay algo que me extraña Que yendo con tanta diferencia Le paguen tanto Sería un partido Para que le pagasen 1,30 A ganar por ahí Pero bueno Bueno No me quiero morir Haciendo el vídeo Así que bueno Seguimos El partido del Roda No vamos con el 2,5 Son equipos que también Se hacen bastante goles Van los dos por arriba Fijaros Volendan tiene más de 2 goles A favor Por partido Y más de 1 en contra Y Roda también Tiene más de 2 a favor Y más de 1 en contra Normalmente entre ellos También se hacen goles Fijaros Quitándose 1,1 Los demás partidos Han sido muchos goles Los últimos partidos Si que por ejemplo Volendan viene un poquito Más flojo Pero bueno También porque Se ha encontrado con equipos Que no han hecho gol Pero perfectamente Roda Le hará gol mañana Le puede hacer gol Esperemos que sí Y Roda bueno Es un poquito al revés Viene haciendo muchos goles En los últimos partidos Quitando el partido del Maastricht Y con Eindhoven En 1,1 Pero bueno Me gusta bastante Este al 2,5 Ya sabéis De Holanda Suelo elegir solo uno Porque los holandeses Segunda Tienen su peligro Les pagan poquito Y no siempre hacen tantos goles Y terminamos con el Bilbao Español Partido de ida 20 corners Bilbao es un equipo De bastantes corners Español también Ha tenido rachas Un poquito malas Pero normalmente Es equipo de bastantes corners El español Así que bueno Nos vamos con más de 7,5 corners Y como digo Todo esto da un juntito Una comida Una cuota 3,50 Vale Estos cuatro partidos Combinados Así que Ahí ya podéis elegir Combinarlos todos Elegir dos Elegir tres Bueno Ahí ya cada uno Como digo Decide a su manera Así que nada chicos Espero que empecemos Muy bien esta semana Y nada más que decir Próxima semana Habrá Champions No esta sino la otra 14 de febrero Creo por ahí 14,15 de febrero Así que nada chicos Os dejo con esto Que tengáis un muy buen Inicio de semana Y bueno Una buena semana en general Y nada Mandaros un gran saludo Y nos vemos En el próximo